GEMIDOS EN LA OSCURIDAD 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 ¿Hola? Buenos días. ¿Puedo ayudarla? Eso espero. ¿Tiene una habitación libre? Lo siento, señorita. Este lugar dejó de ser un motel hace mucho, mucho tiempo. Como puede ver, es un museo. No es un motel, es un museo. Claro, un museo. Estaba a punto de decirlo. Lamento mucho la confusión. ¿Trabajan para la televisión por casualidad? Soy periodista. Oh, vaya, qué bien. Una periodista de televisión. Qué interesante. ¿Hay algún otro motel por aquí cerca? A ver, ¿quizá en Solvang? Está todo lleno. ¿Alguno más? Déjeme pensar. Oiga, estamos en un aprieto. He venido de Los Ángeles para hacer un reportaje sobre Solvang. Y una de mis chicas no se encuentra muy bien. Vaya por Dios. ¡Ah, vamos a ver! ¿Por qué no entra un momento? Haré unas llamadas y veré qué puedo hacer. Es usted muy amable. Muchísimas gracias. No ha tenido suerte. No queda ni una sola habitación libre en toda la zona. Ni siquiera Hans Christian Andersen podría encontrar una habitación. Qué mala suerte. Pues no sé qué voy a hacer. Bueno, ya pensaré en algo. Si lo consigo, será un milagro. Si... Si puedo ayudarla en algo más. No hay nada que pueda hacer. Ha sido muy amable. Gracias. ¡Espere! ¿Sí? Tengo una idea. Bueno, al menos no tendremos que dormir en el coche. Tengo que entregar la noticia a tiempo. Debemos ponernos en marcha. Ya. Y el buen samaritano. Saldrá enseguida. Está llamando. No te preocupes por eso, Virginia. Tú prepara la habitación. Creo que no me estás escuchando. Si continúas así, sin querer escucharme, me enfadaré mucho contigo. Y supongo que no querrás que me enfade. ¿Verdad? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Menuda casa, señor Keller! ¡Gracias! ¡Hemos tenido mucha suerte! ¡Entren! ¡Pasen, pasen! ¡Están en su casa! ¡Estoy seguro de que les gustará! ¡Se sentirán muy cómodas aquí, seguro! ¡Virginia! ¡Virginia! ¡Nuestras invitadas están aquí! ¡Virginia! ¡Perdone! ¡Lo siento! ¡Virginia! ¡Virginia! Me gusta su estilo, señor Keller. Oh, Ernest. Llámenme Ernest. Curiosa habitación. Mis padres solían celebrar fiestas en esta habitación con invitados muy especiales. Claro que yo era muy pequeño y casi no me acuerdo. Luego mi madre murió. Y se acabó la alegría. ¡Virginia! ¡Virginia! ¿Dónde estás? ¡Virginia! 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 ¿Dónde estabas? Estas son las tres chicas de las que te he hablado por teléfono. Hola. Hola. Es un placer. La habitación está lista. Espero que estén cómodas. Muchas gracias, señora Keller. Seguro que lo estaremos. Perdónenme, pero debo volver a la cocina. Les ruego perdonen a mi esposa. No está acostumbrada a las visitas. Virginia es una mujer muy... muy tímida. Muy delicada. Huérfana de madre. Creo que estaría perdida sin mí. Pero estoy aquí hablando, hablando y hablando, y ustedes tienen que volver a Solvang. No se preocupe. La habitación está en el segundo piso. Oh, perdón. No, no es el Ritz, pero es casi, casi igualito. Vaya, qué bien. Por aquí, por favor. Estoy seguro de que tendrán una estancia muy agradable. Lo verán. Espero que estén cómodas. Perdónenme, pero ahora tengo que ir a esconderme. ¿Cómo te pasa? Estaba bromeando. Son una pareja muy curiosa. ¿Creéis que les importará si tomo un baño caliente de aquí a un rato? No, no lo creo. Vaya, ya son las 12 y 20. ¿De verdad que no me vais a necesitar? Bueno, hablando por mí y únicamente por mí, yo personalmente, Karen la Rápida, no sé cómo me las podría arreglar sin ti. Tú recupérate. Volveremos enseguida. Vale. 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 La sopa estaba salada. ¡Señor Keller! ¡Nos vamos! ¡Que tenga un buen día! ¡Lo mismo digo! ¡Que tengáis un buen día! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hola? ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Soy yo, Ernest. He traído más sábanas. ¿Se encuentra mejor? Sí, gracias. Bien, es que la calefacción no va muy bien en esta parte de la casa. Y no quería que pasaran frío. ¡Es usted muy atento! ¡Es un placer! ¡Es un placer! ¡Un placer, de verdad! Bueno, será mejor que me vaya. ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Gracias otra vez! ¡Muy bien! 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 No estarás sugiriendo que no sé lo que estoy haciendo, ¿verdad? No, no, es solo que yo... ¡Es solo que qué! ¡Virginia! ¡Virginia! Debo preocuparme yo, no tú. Siempre te he protegido, ¿verdad? ¿Eh? Ahora todo va a salir bien. ¿De acuerdo? Bien. Ahora me iré a la casa. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? Karen? ¿Qué? 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ella es nuestro único obstáculo! ¡No! ¡No! Esta es, sin duda, la estupidez más grande que se le ha escapado a tu delicada boquita, ¿sabes? ¡Te estoy hablando! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Oh, demonios! No sé por qué me preocupo tanto. Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Dejemos que lo descubran. ¿Qué pueden hacerme? ¡Nada! ¡Nada! Ella se pasará la vida en una celda de aislamiento, señor. Sí, de eso estoy seguro. Pero me pregunto, ¿cuál será el destino de Junior? ¿Qué le pasará? Es evidente que a él no le tratarán tan bien, Virginia. Me temo que sufrirá muchísimo. ¡No! Sí, sí, mi dulce hermanita. Pero tranquila. Yo me ocuparé de todo. Aunque ahora tendrás que cooperar. ¿Lo harás? ¿Lo harás? No te oigo. Sí. No te oigo. Sí. No te oigo. ¡Sí! No te oigo. No te oigo. No te oigo. No te oigo. ¡Suscríbete! 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 Hospital Huntington Memorial, prescripción médica, interrupción del embarazo a Jennifer Fass, prevista el lunes 9 de enero de 1980, no comer y beber solo agua durante las 12 horas anteriores a la cita mencionada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Hola? ¡Hola! ¿Señor Keller? ¡Ernest, por favor! ¿Dónde están las chicas? ¿Cómo dice? ¡Que si sabe dónde están las chicas! ¡Volverán enseguida! ¡Acérquese! ¡Baje aquí! ¿Dónde está? ¡Aquí detrás! ¡Venga, venga! ¡Oh, vaya con cuidado! No me gustaría que se hiciera daño. ¿Dónde han ido? ¿Las chicas? Sí, la que no se encontraba bien. ¿Cómo se llama? Vicky. Vicky, sí. Pues ahora ya está bien. Y Karen... Es Karen, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, Vicky y Karen han salido a dar una vuelta para tomar el aire. ¿Una vuelta? Sí. Sí, me pidieron que le dijera que no se preocupara. Seguro que volverán enseguida. Oiga, ¿le importaría hacerme un favor muy grande? ¿Puede sostenerme esto mientras yo intento encajar el tubo de esta manera? Claro. No pesa nada. Gracias. Gracias. Es usted muy amable. Vaya. Creo que tendré que ponerme a régimen. Ya está. Ahora, tengo que poner el tornillo. Será un momento. De verdad. Bueno. Es grande. Aguántelo hacia arriba. ¿Vale? Vale. Aguántelo. Vamos allá. Ya está. Lo tengo. Aguante ahí. Espere. ¿A dónde va? Vuelvo enseguida. De verdad. Voy a buscar un tornillo más pequeño. Bueno, no se mueva. ¿Me oye? No se mueva. Vuelvo enseguida. Ernest. Señor Keller. Ernest. Perdido. No se mueva. No se mueva. No se mueve. No, 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 no. ¡Señor Keller, la puerta está cerrada! ¡Señor Keller! ¡Que alguien me abra! ¡Por favor! ¡Hay alguien ahí! ¡Que alguien abra la puerta! ¡Señor Keller! ¡Por favor, abra la puerta! ¡Señor Keller! ¡Sí! ¡Señor Keller! ¡Señor Keller! ¡Señor Keller! ¡Prorpara! ¡Señor Keller! ¡Gracias! 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 ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salta en medio! ¡No! ¡Salta en medio! ¡Pum! 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 ¡No! ¡Pum! ¡No! 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 ¡No pasa nada, hijo! ¡Nada! ¡Estamos jugando! ¡Es en broma! ¡Es en broma! ¡Es en broma! ¡Es un juego! ¡Solo estamos jugando! ¡No! 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 ¡Vamos! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! 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 ¡Ah!